Vamos a ver, el Jumbo tiene tres partes. Les voy a enseñar un Jumbo que tiene tres partes. La primera parte se llama el estribillo. ¿Cómo se llama la primera parte? En el estribillo vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo que aprendimos. Ahora, listo. La siguiente parte del Jumbo es la primera. En la primera, en el estribillo, va a sonar lo mismo. Y la última parte del Jumbo que va a sonar es la segunda. En la segunda, ya no vamos a hacer el pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, solo vamos a hacer el pa-pa, 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 listo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!